Hola y bienvenidos a nuestro canal mundo caballo de troya en este vídeo que hablaremos sobre el por qué jesús no curó a jason el mayor de caballo de troya jason o el mayor que con su forma de ser se ganó el corazón de los lectores de esta maravillosa historia y que para mí ha sido sorprendente descubrir que no se trata de un personaje de ficción creo que lo fascinante de ese libro es precisamente que además de hacerte cuestionar todo lo que has aprendido por tradición más que por convicción te abre los ojos hacia una realidad distinta respecto a la figura real de jesús de nazaret y es un sentimiento entre el escepticismo y la fe que al final como lector te toca el alma y de alguna manera se plantea de forma muy parecida en la película ryzen a pesar de que en un inicio leer estos libros me causó un poco de conflicto no voy a profundizar mucho en el tema y pues el verdadero propósito de este vídeo es porque jesús no lo curó aparte también de manifestar mi asombro y total admiración hacia la figura de razón que debió de ser un hombre maravilloso cuya sensibilidad y nobleza son de las características principales que te conquista cuando lees los libros uno de los problemas a los que se enfrentaron los viajeros del tiempo tanto razón como el liceo fue el proceso de inversión de masas que como bien se explica en el primer caballo de troya dejaba al viajero del tiempo secuelas de por vida en su organismo como el envejecimiento prematuro y acelerado razón quien contaba con apenas 36 años al final de la misión según cuenta a jj vanites cuando le conoció lucía como un hombre de 70 años o más bien deteriorado físicamente por la vejez en razón este envejecimiento fue más evidente o agresivo que en el mismo el liceo pero el liceo sufrió de otras enfermedades en medio de la misión este fue curado milagrosamente por jesús de nazaret el 17 de enero del año 28 de nuestra era cuando se hallaba agonizante en el caserón de los cebedeos en la aldea de saidán en esos momentos se encontraba en coma con los huesos fracturados y un mieloma múltiple o sea un cáncer terminal de las células plasmáticas unas 680 personas fueron sanadas ese día junto al liceo a la puesta del sol en el diario de liceo se habla de que el 18 de enero del año 28 razón enfermó vomitaba sangre perdió el conocimiento y lo trasladaron al palomar pero a pesar de los esfuerzos de todos incluidos los mejores auxiliadores razón empeoró el mayor no reaccionaba parecía muerto el maestro lo visitó en dos oportunidades pero no hizo ni dijo nada en la segunda ocasión la tarde del 22 jesús se sentó en el filo del camastro y abrazó a jason el pobre piloto de la usaf era un muñeco en esos momentos el liceo pensó que se moría después al salir de la habitación el galileo miró a el liceo con intensidad fue suficiente el liceo dice en su diario que entendió y puso en marcha el plan que había fraguado días antes cuando ascendió al rabit aquel 19 de enero una vez en la cuna el liceo pensó que hacer después de meditarlo optó por regresar a su tiempo 1973 así podría intentar salvar la vida del mayor y de paso recibir nuevas órdenes entonces luego de este relato uno se pregunta por qué jesús no curó al mayor en esa situación los que han leído la saga completa de caballo de troya junto con el diario del liceo sabrán que jesús no hacía ostento de su poder que siempre actuaba bajo la voluntad de dios muchos casos en los que uno habría esperado que jesús sanara a una persona que sufría en ese momento jesús no lo hacía podemos citar el caso del negro zapar quien había tenido un accidente en uno de sus pies y jesús lo visitó mientras estuvo postrado por ese accidente y no realizó ningún tipo de curación milagrosa jason el mayor era un hombre bueno que lo demostró en innumerables ocasiones en todos los libros de la saga uno se pregunta por qué jesús curó a el liceo que era una persona con ideales oscuros y tenía pretensiones no muy buenas como la de traicionarle y no curó al bueno de jason que vio sus expectativas de vida acortarse por este gran viaje los designios de dios no los conocemos quizás si jesús hubiera sanado a jason este no habría tenido la voluntad o el deseo de escribir sus memorias en el momento en que lo hizo o habría cambiado su pensar viéndose a un joven y con deseos de emprender una nueva vida quizás se hubiera casado o quién sabe dios todo lo que podamos decir aquí es especular pero me viene a la mente el caso de ruth que jesús no la sanó sino hasta casi el último momento antes de los acontecimientos que le esperaban de su apresamiento y posterior crucifixión yo especula aquí que quizás lo hizo en ese momento para que tanto razón como el liceo no sintieran interés por ella y se mantuvieran más concentrados en su misión y no en estarse peleando por ella como antes de ella enfermarse había sucedido creo que pudo ser por esto que jesús no sanó al mayor para que éste se concentrar en plasmar o en llevar esos hechos que vivió al lado de él a difundirlos y encontrar esa persona que los pudiera divulgar en el momento preciso que el mayor razón esté lleno de luz donde quiera que se encuentre que dios lo bendiga por haber compartido un suceso tan extraordinario a través de jj benítez con esto hemos concluido el si te ha gustado no dudes en darnos un me gusta suscríbete al canal dejarnos un comentario y compartirlo con tus allegados muchas gracias